ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el ciento tres punto siete de FM en su radio con esta sección de educación financiera promovida por y radio noticias a través de finanzas negocios y una que otra trans en la entrega pasada le hablé acerca de cómo Napoleón Gómez Urribute ha conocido conocido como Napito se quiso se quiere curar en salud de todo lo que le robó a los trabajadores mineros con la con al proponer en la comisión de trabajo y previsión social una propuesta que con la cual pretende incrementar de quince a treinta días el salario de aguinaldo para los trabajadores y desde ya hace algunos meses surgió esta iniciativa para que los trabajadores en todo méxico reciban un aumento en el pago de aguinaldo pero ha sido ahora en el último en los últimos días esta iniciativa que fue aprobada el veintinueve el veintinueve de el mes pasado por la 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 comisión de trabajo y previsión social que en cabeza Napoleón Gómez Urrutia conocido como como Napito y bueno y es que el el artículo ochenta y siete de la ley federal de trabajo contempla o establece que los trabajadores en méxico tienen derecho ganado eh a recibir quince días de salario que deberá ser pagado el veinte el veinte de diciembre de cada fin de año deberá ser pagado este aguinaldo a los trabajadores y bueno pues Napito quiero decirles que con esta iniciativa ha despertado ha generado controversia e inconformidad entre la iniciativa privada y ha generado que ha generado esta propuesta de Napito al al pretender incrementar de quince a treinta días en aguinaldo de los trabajadores eh la reforma recién aprobada para aumentar el pago de aguinaldo a los trabajadores en méxico consiste en que ya se les proporcione el doble a dicha prestación por lo que en vez de quince días ya se les pagaran treinta y treinta días esto ha generado gran inconformidad como le digo en estados de la república como Nayarit, Coahuila, Quintana Roo, entre otros estados, principalmente entre la iniciativa privada, pero mire, para que no se vaya usted con la finta, ni tampoco los trabajadores, quiero comentarles que en la iniciativa del senador eh se recuerda que los trabajadores eh en méxico ganan dos mil eh trabajan aproximadamente dos mil ciento treinta y siete horas por año. Pero quiero comentarles eh las fechas, las fechas en las que podría ser aprobada esta iniciativa propuesta por Napito. Después de que Gómez Urrutia presentara la iniciativa, esta pasará a las comisiones que le competen discutirla y aprobarla. Ahora falta que la reforma sea avalada por la comisión de estudios legislativos segunda para ser enviada para su discusión y votación en el pleno del senado, es decir, por todos los componentes de esta cámara. La la ley federal de trabajo establece en el artículo ochenta y siete que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre equivalente a quince días de salario. En la iniciativa del senador se se recuerda que los trabajadores mexicanos tienen derecho a esta prestación, pero después de que Gómez Urrutia presentara la iniciativa, esta pasará a las comisiones que competen discutirla y aprobada. Ahora falta que la reforma sea avalada por la comisión de estudios legislativos, segunda para ser enviada para su discusión y votación en el pleno del senado, es decir, por todos los componentes de esa de la cámara alta. De ser aprobada la propuesta pasaría a la cámara de diputados donde seguiría el mismo procedimiento que en el senado su discusión y aprobación por comisiones para después llevar al pleno en caso de tener modificaciones y sólo se esperaría a ser publicada en el diario oficial de la de la federación. Pero mucho ojo, en caso de que los diputados realicen cambios a la a la ley federal de trabajo, regresará al senado de la república esta propuesta, esta iniciativa para que se evalúe y se ajuste. De acuerdo al calendario legislativo, los actuales diputados y senadores finalizan la cincuenta y cinco legislatura del Congreso de la Unión en México, el treinta y uno de agosto del dos mil veinticuatro. Sin embargo, el periodo ordinario actual y último de esta legislatura termina el treinta de abril, que es el tiempo fijado en la constitución política para que la cámara del Congreso de la Unión, las cámaras del Congreso de la Unión, se reúnan a cumplir con sus funciones parlamentarias. Las fechas, les digo, el veintiuno de febrero se fue presentada esta iniciativa por Napoleón Gómez Urrutia, el veintiocho de febrero fue la Comisión de Trabajo y Previsión, logró la aprobación, está pendiente la discusión en el Pleno del Senado y el treinta de abril sería el fin del periodo ordinario de la Cámara de Senadores. Pero a continuación le voy a dar una larga lista, larga lista de delitos del senador Gómez Urrutia. La Junta Federal de Consiliación y Arbitraje emitió un laudo que ya no puede ser impugnado y que ordena al senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, pagar cincuenta y cinco millones de dólares más malos intereses que robó a doscientos veintiséis trabajadores mineros, siendo su origen sindical. El senador, que nunca fue minero, heredó de su padre, Napoleón Gómez Sada, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, metalúrgicos, siderúrgicos y similares de la República Mexicana. Hay quienes lo acusan de ser responsable de la tragedia de pasta de conchos donde perdieron la vida sesenta y seis mineros en dos mil cinco. Me tocó, me tocó a mí estar presente en una reunión en Los Pinos, cuando el presidente Vicente Fox le dictó a la Secretaría de Hacienda, le pidió a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera, presentaron con detalle cómo Gómez Urrutia había transferido el dinero robado a los mineros a cuentas personales. En aquella ocasión se le aconsejó, se le aconsejó al presidente que por razones que podían afectar la confianza del sector bancario y los posibles repercusiones que pudiera tener en el sistema financiero nacional, la PGR, en aquel entonces, no actuara en contra del dirigente sindical. Fue hasta el dos mil siete, ya en el gobierno del presidente Felipe Candelar, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera hacen pública la investigación y muestran los documentos que deben, que dan cuenta del detalle del desvío de cincuenta y cinco millones de dólares y los mecanismos que se utilizaron para despojar a doscientos veintiséis mineros. La PGR ordena su captura y cuando esto sucede, huye huye del país hacia Canadá para evitar la acción de la justicia. Este es Napito, Napito Napoleón Gómez Urrutia que ahora como senador de Morena, pues quiere curarse en salud con esta propuesta de incrementar de quince a treinta días el aguinaldo para los trabajadores.